Y tú verías en ti, desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos a rodear No te lo voy a negar Estamos a rodear Solo diga que yo traiga de baby Besos en el cuello pa' que no la sé Mi mano en tu carrera pa' pensar cómo fue Porque vamos a bajar, más nunca más Ba 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 y le Márgate, márgate, como ella lo mueve Sipada, sipada No hay que comerte, por eso no fue Te quiero tenerte y no te voy a negar Estamos a rodear No te lo voy a negar Estamos a rodear Lo que he visto en la calle, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les debemos gustar Pero no me cuéntame Partemos a mi parte Como entendemos que si te quito el test Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos a rodear No te lo voy a negar Estamos a rodear No te lo voy a negar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!